¿Dónde están? Vengan a buscarme Por favor, vengan a buscarme Los humanos como raza la estamos cagando Históricamente la cagamos siempre ¿Entendés? Quiero que estemos bien No quiero que nos toque la mierda que hay en la ciudad ¡Hola! ¿Quién es? Nosotras Yo no quiero sonar prejuiciosa Pero realmente hay cosas que uno se tiene que replantear Cuando tiene una familia ¿Amor qué? Estoy hablando con mi hermana, tratando de ayudar Mirá que es fea Es obscena Tiene concha, tiene tetas ¡Borracha! ¿Araújo Nora? ¿Araújo Nora? Vengan a buscarme ¿Qué es eso? Un sistema ¿Me ayudó? Y dice lo que siente Una chica como tú Porque eres diferente Hija, te venimos a buscar porque nos volvemos al sur Nosotras queremos seguir Te mandaron esto Yo me llamo mamá Decime mamá ¿Y esta quién es Julia? ¿Armonía? ¡Armonía! ¡Soy mamá! ¿Dónde estás? ¡Armonía! 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 Gracias.